Por supuesto para nosotros es una inmensa felicidad saber que contamos con ellos para que Jujuy ocupe el lugar que todos soñamos que tenga. Reafirma lo que venimos haciendo hace muchos años y reafirma nuestro sueño de llevar nuestra música, nuestras culturas a todo el país y ahora hacia el mundo. Así que estamos contentos de la reafirmación y con muchas ganas de trabajar por nuestra provincia y por nuestro país. Felices porque la gente ha sabido entender qué es lo que significa la música del folclore, la música del interior y que puede ser totalmente exportable. Esa es la responsabilidad que nos han dado, la aposta para seguir adelante difundiendo la cultura popular y nacional. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!